Sí, la verdad contentos porque esto es un fruto de trabajar en equipo en el Comité Técnico Santiago del Estero de Lucha contra el Tráfico Ilícito de Bienes Culturales, un espacio que inauguramos en el Centro Cultural del Bicentenario en el año 2015, con presencia del Comité Nacional de Protección del Tráfico Ilícito, que reúne entidades de la Justicia, de las Fuerzas Armadas y de la Cultura también. En este caso, se activó el comité, la gente de Gendarmería que trabaja codo a codo con Patrimonio y con las Fuerzas aquí en Santiago, nos pasó una serie de fotografías de un operativo que estaban haciendo en la frontera con Bolivia, en Salvador Maza, y ahí habían detectado que un ciudadano salteño iba llevando, que lo conocían por practicar, que es como pasador, iba llevando dentro de una taza, dentro de un frasco de leche, un resto aparentemente de meteoritos. Bueno, vimos las imágenes, sí, es del tipo de meteorito que se encuentra aquí en Campo del Cielo, que es distinto a otros meteoritos, estos son de alto contenido ferroso, entonces eso le genera una coloración, una textura que estamos acostumbrados a ver, y entonces le digo, sí, vale la pena hacer un análisis sobre eso porque tiene mucha similitud. Y bueno, enseguida nos pusimos a disposición, porque para eso es el comité, digamos, es un espacio de circulación de información, de solidaridad para proteger el patrimonio. Y nos pusimos en contacto con la dirección de minería de aquí de la provincia de Santiago del Estero, del gobierno de la provincia, que se puso a disposición para hacer un análisis, entonces se instruyó una causa ya el fiscal federal de Tartagal, ordena entonces el traslado de ese resto que vino a Santiago del Estero con una comitiva de gendarmería, que es un poco las fotos que ven a los gendarmes cruzando las calles y dirigiéndose y estando en las entidades del gobierno de la provincia para hacer estos chequeos, bueno, y la verdad que contentos, porque se está frenando algo que hace décadas atrás no se podía frenar, sí, hay varios operativos que vale la pena poner en valor de Prefectura Naval y de la Fiscalía de Estado de la provincia, que recuperó toneladas y toneladas de meteoritos en los últimos años, y digamos que ya se va sensibilizando el ojo del gendarme, del policía, del aeropuerto, de Prefectura, para darse cuenta que hay un posible tráfico de meteoritos o de cualquier otro bien cultural.